Aunque vea lo siguiente, mire estos robots humanoides fabricados en China, los entregan con, los entrenan a ellos con inteligencia artificial, vea, ahí está la imagen, imitan las expresiones, los movimientos de una persona, qué miedo, no, ya me está dando miedo este tema, usted qué dice, cuéntenos en redes sociales, actualmente estos modelos hiperrealistas pues no sirven de mucho, se exhiben en museos, pero el fabricante espera que crezca la demanda cuando puedan ayudar a la gente con tareas de casa, cada vez se acerca más la era robotina, ¿no? ¿Se acuerda? Tan lejana que la veíamos y mire, ya está más cerca.